Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y fue confirmada en segunda instancia la sentencia a 25 años de prisión al hombre que golpeó con tanta fuerza a su compañera sentimental que la dejó cuadripléjica. Sandra Milena Vidal, la víctima, es madre cabeza de familia que vela por sus dos hijos y hoy se encuentra cuadripléjica debido a la fuerte agresión que sufrió por parte de su pareja. En septiembre del 2017 su compañero la atacó brutalmente y la dejó abandonada en un callejón creyéndola muerta. La mujer fue trasladada a la clínica Valle de Lili, donde fue ingresada a cuidados intensivos por la gravedad de las lesiones sufridas. Entre ellas tenía el desprendimiento de la cadera, desprendimiento del fémur del miembro inferior izquierdo y golpes en el cuello, en la parte de atrás, donde había sido golpeada con un objeto contundente y que la había dejado inconsciente. Según algunos testigos, el maltrato era reiterativo, pero nunca había sido denunciado. Por cuestión de los celos, por cuestión de querer someterla a su voluntad, por cuestión de que por estar enamorada, por tener un sentimiento de esa persona, entonces las mujeres nos volvemos vulnerables. La policía logró detener al sospechoso y luego de un largo proceso, el Tribunal Superior confirmó la condena contra el agresor. La condena por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa no tiene ninguna apelación. La condena por elito de feminicidio agravado en grado de tentativa no tiene ninguna apelación. La condena por elito de feminicidio agravado en grado de tentativa no tiene ninguna apelación.